Nuestra gente querida de Santiago Rodríguez, muchísimas gracias como siempre por el seguimiento al contenido de cada día. A propósito de ellos, nuestros amigos Raimundo Infante y su esposa Jacqueline tienen una jardinería hermosa allá y han inaugurado un espacio especial llamado La Tertulia, donde usted puede ir viernes, sábado y domingo, un cafecito, un traguito, a pasarla bien. Entonces vamos a ver, porque mi compañero José Fabián estuvo por ahí, conversó con ellos y nos explican más detalladamente en qué consiste. Adelante. Mira, feliz y contento. Gracias a Raimundo, gracias a Jacqueline me invitaron o nos invitaron a llegar hasta aquí, hasta Santiago Rodríguez. Yo conocía floristería Jacqueline, pero ahora también es Tertulia. Yo quiero que hablemos de esto, la verdad es que quiero felicitarlo de antemano, porque el ambiente está muy chulo y muy acogedor. Hábleme de esto, de la Tertulia, de la plepla, aquí en Santiago Rodríguez. Jacqueline. Ay, Dios mío, José Fabián, cómo agradecerte a ti y a tu equipo, que se trasladan desde Santiago a apoyarnos en estos proyectos, en estas cosas que nos inventamos. Porque, señores, la vida se trata de eso, es que está reinventándose. Hace ocho años, un día, 17 de septiembre del año 2016, iniciamos un proyecto que se llama Jardinería Jacqueline. Correcto. Hasta ahí está todo bien. Ese proyecto ya es conocido, ustedes nos han entrevistado en su set, allá en el mismo programa y todo eso. Entonces, ahora, la misma gente te va diciendo, ven acá, pero aquí el ambiente, el fresco, ay, uno está tan estresado, ¿por qué ustedes nos inventan un cafecito? Y uno dice, pues vamos a llevarnos de la gente. Pero esto no es todos los días, ¿no? No, entonces inventamos este pequeño espacio aquí, que se llama la Tertulia Cofradía. El nombre es de Raimundo Ernesto. Fue nuestro hijo, que es publicista, que ideó el nombre. Porque esto es una cofradía, esto es entre hermanos, esto es entre amigos. No, y se viene a hablar plepla. Háblame de la plepla, Jacqueline. Tenemos una terraza que nada más es de gastar saliva. Se llama terraza la plepla. Porque hay momentos en que tú no quieres que te hablen ni del gas, ni de la política, ni de nada. Tú quieres que te hablen solamente de Sabina y escuchar el arrebato y escuchar esas canciones. Eso va de viernes a domingo. Viernes, sábado y domingo. De seis de la tarde. De seis a diez de la noche vamos a estar aquí tomándonos una margarita. Un poquito, una taza de café, una margarita. Una que otra pequeñita. Hasta una fría se aparece. Un trago, un buen café y nada. También una botella de agua. ¿Y qué dice Raimundo? Raimundo no dice nada. Raimundo, tú eres de los jefes. Jardinería. Se me dejan. Yo digo que lo más importante es eso, que la gente nos apoya, que la gente nos da ese calor y para nosotros es realmente satisfactorio. Ustedes y nosotros en nuestra casa, nosotros lo sabemos y siempre les agradecemos eso. Un saludo a toda la gente, a todo el equipo. A mi querida amiga, atención Grisel, yo espero que Fabián te traiga un día de esto. Bueno, ustedes saben cómo es el tiempo en la televisión. Apenas quise presentar esta muestra. Si vienen a Santiago Rodríguez, por favor, no dejen venir a la jardinería Terturia. Ajá, jardinería Jacqueline, Terturia Cofradía, en la misma calle del parque para abajo, Pedro Tomás con María Trinidad Sánchez, entrando a la joya ahí mismo, entradita de la joya. Los felicito de nuevo, el ambiente está muy acogedor y esto es la naturaleza realmente, o sea que viernes, sábado y domingo de 6 de la tarde a 10 de la noche, se pueden venir aquí a hablar plepla. Sí. Porque es hablar plepla que vamos a venir. Claro que sí. Yo vendría algunos fines de semana para acá. Pero ¿sabes a quién yo vendré? Hablar plepla. Claro, eso lo digo. Ustedes y nosotros, la mejor forma de decirlo es un provecho. Gracias a Jacqueline, gracias a Raimundo por esta invitación y el lugar está exquisito. Que Dios los bendiga y aquí estaremos hablando plepla. Continuamos. Ay, sí, yo quiero ir, claro que sí. Felicidades Raimundo, Jacqueline, muy lindo está el lugar, así que por ahí estaremos. El que yo sé que sí va a pasar por ahí, muy seguro, es Rolando Fermín Jr. Porque ya me dijo que va para Santiago Rodríguez, que tiene que ir por ahí, así que tiene un compromiso ya, ya tiene un lugar.